¿Qué es la segunda dosis? Sí, 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 como lo hicimos la otra vez, es la ambulancia con la custodia policial y vamos llegando a cada uno de los LXPEN que tenemos asignados, unos tenemos un grupo nosotros como centro médico, el otro lo tiene la comisión honoraria y salimos a vacunar a la ciudad en sus lugares. Bueno, nosotros a los usuarios cuando vienen, que los vamos citando por la agenda, lo único que les pedimos es la cédula, eso es lo que tienen que traer para poder vacunarse y venir en hora, como decía Adriana, por lo menos 15 minutos antes para que no nos aglomeren. ¿Se le pide algo previo o algún ayuno o demás para la vacuna? No, no, solo cédules, bueno, que no estén en cuarentena, que no hayan tenido contacto con algún caso positivo, que no estén, por ejemplo, con síntomas de fiebre, ahí sí no pueden recibir la vacuna. ¿Se le deja que espere un 15 minutos, hay un control sobre el paciente? Sí, eso va a depender de la persona, porque si la persona es alérgica, si presenta una enfermedad autoinmune o si ha hecho alguna reacción alérgica a alguna vacuna, por protocolo se lo hace esperar media hora. Y si no, de lo contrario, esperan 15 minutos y si se sienten bien se puedan retirar. Le vamos a pedir a toda la población que los mensajes que les llegan con la primera y la segunda dosis, que no los borren, porque es la constancia de que tienen. Después no les va a llegar la fecha con la segunda dosis, ni nosotros tampoco lo sabemos. Sí lo pueden corroborar entrando a la página del Ministerio por agenda, ahí con el número de cédula y la fecha de nacimiento, les va a salir la primera dosis y la segunda dosis. Y lo otro también que es importante es que con el celular que se agendan, es con ese teléfono que les va a llegar el mensaje.